¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tu abandonada de cariño, cuando piensas conmigo Tengo la llave de tu corazón, me atrapalándote, salgo con el sol Y esto es como se va, de todos los días, me asombré Tengo la llave de tu corazón, me atrapalándote, salgo con el sol Y al menos lo más que yo ya he podido suceder, en la circunstancia de mi vida Tengo la llave de tu corazón, me atrapalándote, salgo con el sol Y yo tengo la llave de tu corazón, me atrapalándote, salgo con el sol Tengo la llave de tu corazón 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 Tengo la llave de tu corazón